Hola gente de internet, yo soy Sofía y esto es The Biologista Apprentice. Y el día de hoy les tengo una lista de buscadores académicos que no todo el mundo conoce, los cuales les ayudarán a tener más alternativas que solamente Google al momento de buscar información. Porque yo sé que cuando eres estudiante lo único que quieres es que todo sea bueno, bonito y barato. ¿A qué me refiero? A que sea gratis. Y aparte que no sabes si el dinero que tienes lo vas a gastar en fotocopias en la biblioteca o lo vas a utilizar para ir a tu casa de regreso o simplemente para comer. Sí, yo sé, porque los estudiantes normalmente son pobres. O era pobre. No, espérate, salí de estudiar y sigo siendo pobre. Ese es otro tema. Y pues también de vez en cuando es recomendable tener más opciones si lo que necesitas es encontrar información específica de algún área o un tema en específico, en este caso pues serían artículos científicos e información que sean open access, o sea, ¿a qué me refiero? A que sean completamente gratis. El primero sería Google Scholar, que es la versión escolar de Google y es el cual te permite buscar información especializada proveniente de muchas disciplinas y fuentes en formatos diversos, ya sea como libros, testes y resúmenes o artículos. Además, te permite visualizar las referencias bibliográficas de los textos o ver quién cita ese artículo para darle seguimiento y restar más citas relacionadas. Después tenemos YouTube Education o YouTube Educación. Y pues este es un canal generado automáticamente por YouTube en el cual se pueden encontrar recursos de apoyo en video para complementar investigaciones, hacer tareas o simplemente aprender algo nuevo. Y sean todos los canales que tengan que ver referencias ciencias, son canales educativos, justo como este canal. RIPSEC es este sitio que todavía está en beta, pero es un motor de búsqueda para estudiantes o investigadores que busca la información requerida en más de mil millones de documentos, incluyendo páginas web, libros, enciclopedias, revistas y periódicos. RIPSEC ofrece la ventaja de la simplicidad en sus resultados de búsqueda para aumentar la visibilidad de la información académica. Cielo es esta página en internet que es la Biblioteca Científica Electrónica en línea. Cielo, por sus siglas en inglés, es Scientific Electronic Library Online, pues que es un modelo para la publicación electrónica cooperativa de revistas científicas en internet. En realidad este es como un conjunto donde puedes encontrar diferentes artículos, la cual pues fue desarrollada para dar visibilidad y dar acceso a literatura científica que se realiza especialmente en América Latina y el Caribe. Además cuenta con el apoyo de fundaciones e instituciones internacionales relacionadas con la comunicación científica. Después tenemos Science Research, que este es un motor de búsqueda que ofrece resultados de calidad a través del envío en tiempo de real de consulta hacia otros motores de búsqueda reconocidos pues para acotejar las citas o para acotejar el título de los artículos, clasificar y eliminar los duplicados de dicha búsqueda. O sea, solamente es como una plataforma que discrimina. Si tienes citas, si tienes la misma cita pues nada más te deja el artículo original y me parece que está bastante bien para la búsqueda de temas en específico. Tenemos a World Wide Science. Entonces este sitio está compuesto de bases de datos y portales científicos nacionales e internacionales que buscan pues contenido a través de todo el mundo y pues posee una plataforma multilinguaje de búsqueda en tiempo real en la que el usuario puede introducir una palabra en búsqueda en un lenguaje determinado y la consulta pues es traducida y enviada a cada uno de los portales y bases de datos de la World Wide Science y pues lo más bien el de esto pues es que los resultados de búsqueda son mostrados de acuerdo a acuerdo pues al orden de relevancia que tenga la información que estás buscando y pues pueden ser traducidos también en cualquier idioma y en este caso pues me parece que esta plataforma pues es una excelente opción para pues todas las personas que no manejan el idioma inglés o no manejan el francés de acuerdo pues al área de la ciencia que estés buscando en este caso pues la información de biología la mayoría viene en inglés entonces esta es una muy muy buena opción. Después tenemos el NCBI que esta yo creo que es una de las plataformas que sí he utilizado y que más me ha dado acceso a información en este caso la NCBI es National Center for Biotechnology Information y pues es el fondo para la información sobre biología molecular en este caso esta plataforma me sirvió porque hace algunos años yo estuve trabajando en un laboratorio de biotecnología entonces esta información me servía bastante bastante bien. Esta plataforma está financiada por el gobierno de los Estados Unidos y este sitio pues te da acceso a bases de datos públicas y pues otras referencias como artículos científicos referentes a biomedicina, biotecnología, bioquímica y genética. Esta base de datos incluye el Gene Bank que es el espacio que almacena y constantemente está actualizando información referente a las secuencias de ADN lo cual me parece también fantástico para todos los trabajos que tengan que ver en sistemática y tengan que ver para alinear bases de datos esta es una muy muy buena opción. Otro de mis sitios favoritos de búsqueda para artículos científicos e información gratuita tenemos a El Cedier que pues es la mayor editorial de libros de medicina y literatura científica en el mundo y por acá los objetivos de este sitio pues son instituciones académicas y gubernamentales de investigación laboratorios de investigación corporativos libreros, bibliotecas, investigadores científicos autores y editores en El Cedier pues se incluyen otros sitios como Virtual Ale, Science Direct Scopus, Cyrus, Embase Engineer Village, Compendex otro tipo de servicios analíticos o servicios analíticos así me parece que se llaman Science Direct de hecho es de El Cedier que es también otra plataforma ahí donde podemos encontrar artículos pues es la plataforma para el acceso en línea de revistas y más de 6 mil libros electrónicos obras de referencia, series de libros y manuales en este caso en esta página los artículos se dividen en cuatro áreas y secciones principales en este caso tenemos Ciencias Físicas e Ingeniería Ciencias de la Vida Ciencias de la Salud Ciencias Sociales y Humanidades y para la mayoría de los artículos del sitio web los resúmenes son de libre acceso los resúmenes y el resumen lo que le conocemos como el abstract está de manera gratuita y pues el acceso completo al artículo en PDF normalmente y a menudo pues requiere que tengas una suscripción o pagar pero pues hay bastantes artículos que son gratis o sea no todos te cobran por ellos y la mayoría de hecho si eres estudiante y estás dentro de una universidad la mayoría de las universidades están suscritas a este tipo de lugares entonces nada más sería que fueras con el administrativo de tu universidad y decirle si tienes acceso a estas páginas y como tu universidad pues tiene convenio en estos lugares es más fácil que tengas un acceso gratuito y puedes bajar los artículos que tú quieras y de hecho esto lo descubrí ya que estaba en el último año de la carrera descubrí que mi universidad estaba suscrita a un montón de estos sitios y pues ya para qué porque ya no realmente ya no necesitaba los artículos ya estaba de salida entonces es la recomendación que vayan a sus universidades y chequen a dónde están suscritos y dónde pueden bajar este tipo de información pues así que ya lo saben hay muchísimas opciones más que solamente Google para buscar información y hacer búsquedas especializadas y pues espero que todos estos sitios sean de su ayuda que yo creo que sí de bióloga a futuros biólogos o a lo mejor ya profesionales que me están viendo espero que estos sitios les ayuden y si a lo mejor me salte algunos déjenlos abajo en los comentarios para saber y checar los otros sitios así que esto sería todo por el video de hoy todos los sitios que mencioné en este video los voy a dejar abajo en la descripción para que vayan y lo revisen no se olviden de seguirme en mis diferentes redes sociales está bien Facebook como The Biologist Apprentice me pueden encontrar en Instagram como de Sofía Gabriela y en Twitter como Sofía Biologista y pues nos vemos en el siguiente video muchas gracias por todo bye